Me dicen el desaparecido, cuando llega yo hacia ahí Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está siempre porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el alma una pena, siempre me echa a caminar Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Oh, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Me dicen el desaparecido, así como llegaré, cuando llegaré Gracias.